Nosotros tenemos la comunidad terapéutica que está dividida en diferentes etapas, la casa A, B, pre-comunidad y comunidad. En las diferentes etapas se trata de concientizar al niño sobre su conducta y lo que se espera dentro del hogar para beneficio posteriormente en su reinserción a la sociedad. Es decir, todas las conductas asociales que son tachadas por nuestra sociedad, que irrumpen con las reglas y normas, tratan de ser transformadas. Es decir, se les enseña una nueva forma de conducta, nuevos modales y que acepten su calidad de niños. Y ante todo, ver la posibilidad de que estos chicos se reinserten a sus familias, porque al salir a la calle a robar y a drogarse, abandonan a sus padres y rompen con el núcleo familiar, ya sea el contexto restringido y el ampliado. Entonces nuestra labor acá es más que todo salvarlos del consumo de drogas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! apostolado de nuestro centro que es de Lumen 2000. Lumen 2000 es un proyecto digamos internacional de la iglesia católica para el buen uso de los medios de comunicación social. Tenemos dos equipos de radio. El primer sábado el equipo de Quechua tiene su programa de media hora y el grupo de castellano tiene los otros sábados. Y estamos también con programas de Lumen 2000 que proyectamos en los diferentes canales aquí en Cochabamba y en siete otras ciudades de Bolivia. Actualmente estamos tratando de producir programas locales aquí para participar en este proyecto internacional de Lumen. Y es un proceso muy despacio de preparar a alguna gente para este tipo de apostolado al servicio de la iglesia y de la evangelización en el pueblo de Bolivia. Periodismo también tenemos artículos que salen tres o cuatro veces cada semana en los periódicos. Tenemos nuestro propio boletín, programas radiales y de televisión. Todo eso para participar en la comunicación del evangelio a través de estos presentantes de nuestros apostolados participan en diferentes comisiones en las dioses de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. En Cochabamba, por ejemplo, los jóvenes, algunos están como representantes de nuestro centro en la pastoral juvenil. Otros en la pastoral carcelaria. Otros en la pastoral de salud. Otros en la pastoral de catequeses y evangelización. Y otros en la pastoral familiar. Y actualmente tenemos un grupo que realmente me agrada de más de 20 parejas que se reúnen cada viernes estudiando algunos documentos sobre la familia en este año internacional de la familia. Y están en diferentes actividades dentro de las dioses aquí tratando de orientar a las familias cochabambinas. Mi nombre es Julio Velasco, pertenece a la provincia de los Padres Dominicos en Bolivia. Vivo en la Casa del Estudiantado, perteneciente a la provincia de San Alberto Magno. Y en esta Casa del Estudiantado somos seis estudiantes entre Teología y en Filosofía. Mi nombre es Johnny Luján. Soy estudiante aquí en la Casa Santura Estadeo de Cochabamba. Actualmente estoy estudiando Teología y voy por el tercer año. Todos estamos estudiando en la Universidad Católica de Cochabamba. Como dijo mi hermano, algunos están en la carrera de Filosofía, comenzando, otros terminando ya el guieño y algunos ya estamos también en Teología. Yo soy Francisco Lozada. Entre los cursos que llevamos a la Universidad, bueno, no tenemos en sí lo que nosotros quisiéramos, algo propio, algo dominico. Lo que falta nos hace es obtener unas clases más de tomismo y más sobre la Biblia, porque poco es lo que tenemos. Y entre los trabajos que realizamos es colaborar también al Centro San Martín de Porto. Adentro está también la renovación carismática. Mi nombre es Jesús Durán. Soy estudiante de primer año de Filosofía. Como decía Pancho, que en el Centro colaboramos, hacemos frentes pastorales, trabajamos con el grupo de jóvenes y algunos también vamos a hacer la pastoral de niños y también en la cárcel, de varones y de mujeres. Mi nombre es Jorge Sandías, estoy primero de filosofía y hablar algo sobre la pastoral de la que hacemos como estudiante. Legramos al Centro San Martín de Porto en diferentes actividades, como ya ha mencionado aquí mi hermano Jesús. Soy Rafael Lino, estudio filosofía en la Universidad Católica y trabajo también en el Centro San Martín. Un trabajo nuevo que he visto que me cae bien es un poco trabajar con cámaras, tratando de poder utilizar algo para trabajar en el futuro con medios de comunicación. Y durante mi formación pienso ir preparándome un poco para después ir profundizando más al estudio para poder trabajar en medios de comunicación, como decía. Y por el momento es trabajando aquí un poco con Lumen 2000. Yo llevo tres años ya en la comunidad de los padres dominitos y veo que a lo largo de este tiempo, veo que mis expectativas se van llenando tanto en la vida comunitaria como en mis clases de filosofía. Y veo que además de esto, lo que va llenando también lo que en mí es el hecho de vivir en comunidad. Bueno, lo que yo estaba pensando es que en Bolivia, a través de la historia, sabemos que los dominicos eran muy grandes acá, cuando tenían muchas casas religiosas en todo el departamento. Pero después el mismo gobierno fue quitando las casas de formación y hasta que nos vemos nosotros solamente aquí en Bolivia con tres casas, ¿no? Esta casa de formación. Y el desafío para todos nosotros es tratar de recuperar, de agrandarnos más como familia y tratar de hacer nuestra provincia. Es el gran desafío para todos nosotros. Actualmente, el estudiantado se encuentra en un momento de integración y conocimiento. Y todo esto como para sentar las bases en un futuro que ya se encuentra próximo. Hemos visto de que necesitamos tener un proyecto común, necesitamos fijar algunas líneas que nos identifiquen como dominicos aquí en Bolivia. Y de esa manera, a través de la formación que nos dan, podamos ser la respuesta que nuestro pueblo está esperando.